Muy buenos días, señor Presidente de la República, señores funcionarios de los tres órdenes de gobierno, distinguidos titulares de las instituciones armadas y de seguridad del país, saludos a los medios de comunicación que nos acompañan, muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Bienvenido a Colima, señor Presidente. Estamos en el puerto más importante de México y uno de los tres que mayor volumen de carga mueve en América Latina. Este es el puerto por el que cruzó el presidente Benito Juárez, en su liderazgo itinerante, asumiendo la identidad de la República frente a las fuerzas invasoras del país. Es un puerto que es parte vital de la historia liberal de México. Es un símbolo de progreso y bienestar, generador de empleo para miles de familias. Es un motor de la economía regional y un soporte para el desarrollo nacional. Los colimenses nos sentimos orgullosos de nuestro puerto. Sin embargo, el puerto, que es una instalación estratégica federal, no sólo genera progreso, también es, como usted lo ha señalado, un motivo constante de disputa por grupos de la delincuencia organizada para impulsar sus propias tentativas ilícitas. Esto se demuestra con los constantes aseguramientos de mercancías y sustancias ilegales. Por eso solicitamos su valioso respaldo. Aspiramos a que el puerto brinde beneficios para la entidad y el país, y no riesgos para la seguridad de nuestra población. El puerto de Manzanillo es, además, uno de los símbolos históricos de nuestro esfuerzo federalista. Colima comparte tales definiciones esenciales. Somos una entidad que abrazó el federalismo como una forma de luchar contra la integración al centro del país, o por resistencia a quedar anulada como una simple provincia de las entidades que nos rodearon, las que aspiraron al control de nuestros recursos desde la colonia y muy avanzado el siglo XIX. Es propicia la ocasión para señalar que también soy un demócrata como usted, señor presidente. Presidente, poseo una profunda definición liberal, federalista y republicana, que intento expresar en todas las políticas y decisiones en que participo. Quiero confirmarle, señor presidente, que encontrará en mí a un interlocutor respetuoso que intenta respaldar sus decisiones, pero que también defenderé mis puntos de vista, convicciones y perspectivas considerando algo muy importante, que las coincidencias no implican jamás sometimiento y que las diferencias no significan ni pueden significar confrontación. El debate de las ideas como norma para la construcción de la República debe regirse por la tolerancia y no ser motivo de persecución. Estar conmigo o en mi contra, atenta en contra del federalismo que cimentó a México desde la Constitución de 1824 con los ideales de Ramos Arispe, José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías. Disentir nunca más debe confrontar. Mucha sangre se ha derramado en nuestro país para construir los cauces institucionales que permiten dirimir nuestras diferencias. Aquí en Colima, respaldamos con entereza decisiones impulsadas por su gobierno, como el Insabi y la creación de la Guardia Nacional, entre otras. Pero también expresamos preocupación por temas complejos, como lo es la necesidad de respaldar a los gobiernos estatales y municipales que enfrentamos la dramática caída en los ingresos. Otro de los sólidos rasgos de solidaridad con el gobierno federal fue la decisión de impulsar acciones de control financiero, de austeridad en el gasto y de cuidado de los recursos. Nosotros vendimos el avión desde el inicio de mi administración y nos desplazamos, como usted, señor presidente, en vuelos comerciales. Otro tanto podemos decir de continuas decisiones difíciles, de ajuste en los ingresos, de creación de instituciones dedicadas al fomento del ahorro, en suma de cambios estructurales que tendrán efectos positivos en el largo plazo, porque más que pensar en elecciones, debemos pensar en las próximas generaciones. Pero las dificultades siguen y nos hemos visto obligados a emprender nuevos esfuerzos financieros para cumplir obras clave como el C5I, la remodelación del edificio histórico del Palacio de Gobierno y el combate al COVID que crece en la entidad. Creemos necesario, señor presidente, cada vez más revisar el pacto fiscal por el factor de distribución. Colima, en especial, aporta mucho a la federación y, a cambio, recibimos muy poco. Además, las participaciones federales siguen descendiendo, lo cual nos coloca en situaciones apremiantes al gobierno estatal y a los gobiernos municipales. Hoy, como ayer, sigue válido el juicio certero de don Jesús Reyes Heroles, pues muchos capítulos de nuestra historia pueden comprenderse desde la pugna de dos tendencias fundamentales. La tendencia centrípeta, que intenta concentrar recursos y decisiones en el centro del país, y la tendencia centrífuga, que intenta consolidar las autonomías de las entidades periféricas, apropiándose de sus recursos, posibilidades y de su propio destino. Entre ambas fuerzas aún prevalecientes, nos seguimos ubicando en el debate nacional y debemos seguir encontrando equilibrios que favorezcan a nuestras sociedades mediante la doctrina federal, que aquí en México está asociada al pensamiento liberal. La agenda pública se concentra en tres crisis, simultáneas, generalizadas y exógenas, que requieren soluciones estructurales. Me refiero a la crisis sanitaria por la presencia del virus SARS-CoV-2, la crisis económica que se prevé de dimensiones apocalípticas, y la crisis de seguridad que es producto de un deterioro en nuestros valores colectivos como mexicanos. Es por ello que se requiere, altura de miras, anteponer el interés de la República y de los mexicanos por encima de cualquier interés de corto plazo y además una enorme inteligencia y capacidad para crear consensos. Con mis limitaciones presupuestales, estoy haciendo todo lo que esté a mi alcance para preservar el bienestar de los colimenses. Pero necesitamos de su apoyo, señor presidente, y doy el primer paso para sumarme a los esfuerzos que coordine usted desde el gobierno federal para enfrentar estas problemáticas. Señor presidente, recibirlo en Colima es motivo de alegría para muchos colimenses. Mucha gente quiere saludarlo, tomarse una foto o hacerle un planteamiento personal. Pero los colimenses también aspiramos a obras importantes y grandes proyectos. Queremos noticias de alguna obra de gran aliento que signifique un impulso decidido a nuestro progreso o bienestar social. Por eso solicitamos su respaldo, señor presidente. Colima desea vivir y proyectarse al porvenir, desea construir su presente y garantizar su viabilidad. Así interpreto su presencia entre nosotros. Hace unos días, un analista local me dijo que esta gira de trabajo tenía como propósito linchar en redes y espacios similares a los gobernadores, así como antes se buscó abuchearnos en eventos presidenciales. Yo, señor presidente, no creo en esas versiones. Yo creo en la buena y madura conducción de los asuntos públicos. Yo creo en un presidente que viene a brindarnos muchas buenas noticias a nuestra sociedad. Por ello, le reiteramos nuestra bienvenida y le pedimos que le dé su firme y decidido apoyo a todos los colimenses. Muchas gracias.